El patrullero Jorge Leonardo Cervera adscrito a la Policía Comunitaria del municipio de Curumaní Cesar a través de sus actividades enmarcadas a la reconstrucción del tejido social e inclusión social logró el mejoramiento de vivienda de la señora Dora Vides Valdés, más conocida como Dora Peto mujer que representa la idiosincrancia e identidad gastronómica de esta población ubicada en el centro del Cesar Entre abrazos, lágrimas de felicidad y muchos aplausos se pasó la querida Dora Peto personaje ícono de Curumaní quien recibió de parte del patrullero Cervera y toda la comunidad de su municipio el apoyo para el mejoramiento de su vivienda la que desgastada por los años y las precarias condiciones de vida se encontraba bastante deteriorada las bendiciones cuando vienen hay que recibirlas porque es la generosidad de Dios representada en ángeles del cielo que llegan a transformar la vida de cada ser humano hoy Dora es fiel testigo del poder de Dios y de los corazones generosos de ciudadanos que decidieron rendirle este homenaje en vida por sus años de trabajo por su aporte a la cultura y costumbres del municipio representado en su memoria histórica hoy con unos años más encima pero con la dicha de gozar de su vivienda digna esta berraca mujer se siente feliz de este regalo Dora es y seguirá siendo la de los petos que no pasan de moda en Curumaní distintos actores y autoridades del municipio se dieron cita para rendirle este tributo a una de las matronas de esta hermosa tierra Dios bendice los corazones de todos los que aportaron a esta gran obra que quedará por siempre grabada en nuestros corazones El Espíritu de la Cienta 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 de Madrid